Ahí va, ahí va, ahí va ¿Cómo es que no se rompe el bambú, bro? Pero por lo que sé, si quieres ver algo como esto Realmente tienes que ir a Zumpango Entramos pues nuestro hermoso barrilete ¿Qué significa? Para poder exponer estos diseños ¡Muchas! ¿Cómo están mis panas, mis puertas, mis chavajones, mis patojones, mis chavajas, mis patrones, mis balú? ¿Mis baltolales? ¿Cómo están mis hermanos? Barriteli, barri, barriti ¿Cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video que hay mis hermanos Estaba viendo unos videos bien buenardos Así que el día de hoy vamos a ver juntos ustedes y yo Punto número uno Les voy a mostrar la semana pasada tuvimos todo el evento de Día de Muertos Todo el evento del fiambre, los barriletes, etc Yo me puse por ahí tres días de todo mi tiempo estuve haciendo un barrilete Me di cuenta que es muy difícil Si no han visto el barrilete que hicimos les voy a dejar una tarjeta por acá para que la vean Pero hicimos un barrilete y yo entendí el gran trabajo, el arduo trabajo que se necesita para hacer un barrilete Y eso que el mío ni siquiera quedó bonito Entonces el día de hoy les voy a mostrar dos cosas interesantes Punto número uno, les voy a mostrar la parte de todo el trabajo para simplemente levantar un barrilete Vamos a ver después como se pone la cosa en Zumpango y en Santiago, sacatepeques Y vamos a ir viendo como se llevó a cabo este año este evento Porque resulta ser que los años pasados si habíamos reaccionado Pero el evento estaba suspendido por todo lo que ya sabemos todo el mundo Para comenzar mis hermanos este día vamos a ver un video que se llama De parte de mi amigo Viaje por Guate Se llama canal tanto en Facebook como en Youtube Y este video se llama Impresionante Esto si es trabajo en equipo Barriletes Gigantes Santiago, sacatepeques, Guatemala Así que no se diga más mis hermanos vamos a comenzar de volada En 3, 2, 1, peguele No manches hay gente hasta allá atrás bro Unas 20, 30 personas más o menos Madre santísima Esto es para levantar los barriletes gigantes O sea los de exhibición Mira ahí está, ahí está, ahí está O sea es un barrilete enorme No sé cuántos kilos pesará 100, 200 kilos Y entre mucha gente tienen que jalar Mira ahí está la güera Creo que vamos de ahí parece turista Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Cómo es que no se rompe el bambú bro? ¿Cómo es que no se rompe el bambú? Ahí va, ahí va Jálale, jálale, jálale Jálale, jálale Ahí va, ahí va, ahí va Ya se iba a llevar al perrito Ya estuvo bravo No manches No manches Pero esto yo jamás lo había visto O sea yo había visto los barriletes Había visto que son enormes Pero había visto que ya están así en vertical Ya están exhibidos Jamás había visto cómo los levantan Es algo que ni siquiera había pasado por mi mente Dije ah pues están paradas Pero hasta que yo vi este video dije Ah caray si es cierto Cómo los levantan Hasta ahí fue donde entendí Y ya nos fijamos mis hermanos Que se necesitan alrededor de 20, 30 o más personas Para levantar un solo barrilete De más de 20, 30 metros Punto número 2 Nos vamos ahora sí a mover a la parte de Santiago Sacatepeques Y a la parte de Zumpango Para poder ver cómo está todo esto De los barriletes en estos dos puntos ¿No? Comenzamos en 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Ay la comidita! ¡Con ojos hechos! Guasumay Ok, ok Interesante Empezamos fuerte Empezamos fuerte Con alegría iniciamos el 1 de noviembre Ojo esto nada más es el 1 de noviembre O también otros días Para admirar uno de los festivales multicolor Más importantes de la época ¿Qué hongos viajeros? Vean, ahorita estamos llegando a Zumpango, Zacatepeques Y pues sí hay bastante tránsito aquí Está todo pienso Está lleno Nos costó un poco entrar Para el siguiente año Para ver cómo está Pero vamos para allá viajeros Me tendría que ir antes Caminando por Zumpango Encontramos pilas históricas Y no Mira mis hermanos ¿Ustedes ya han ido? ¿Han ido alguna vez? ¿En qué año fueron? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que dicen? Eso jamás se me va a olvidar mucho Hacer el templo católico El cual, por la posición en la que fue construido Posee una hermosa vista hacia los volcanes y el pueblo El templo católico posee un diseño neoclásico sencillo Y es la cuarta iglesia construida en el lugar Ya que sustituyó a tres antiguas El interior del templo es elegante y muy atractivo Saliendo del templo Encontramos las gorditas, papá Decidimos desayunar tortillas con queso y chicharrón Acompañado de un delicioso atol de lote Vean, muchachas, aquí compramos unos pescaditos a 10 que sales con ella Vean, viajeros, eso es lo bonito de viajar Me dio hambre, papá, inviten la comida Oigan, dato interesante, también ahorita, bueno, ahorita les cuento rápidamente Vamos a adelantar Es de Guatemala Y ahí nos encontramos a una chica de Venezuela, Annie Esta muchachas, hay un montón de mara aquí Un montón de mara Pues está resocado aquí la entrada a Zumpango Pilas, viajeros, si ustedes vienen a esta parte Aquí en Zumpango, Zacatepeque Yo les recomiendo que sí traigan Tal vez algún su pantalón con alguna bolsita ahí Con sí, pero algo así Porque sí hay bastante gente Mucha ahí de ustedes Los robos, digo, tal vez no hay Bueno, viajeros, una de las cosas que diferencia A Santiago, Zacatepeque, de Zumpango Es que acá en Zumpango, las armazones de los barriletes Son de algunas figuras No son una figura redonda, se podría decir Sino que son armazones un poquito más Ah, como los búhos, los humanos Venganse por el lado de atrás Porque si ustedes vienen por el lado de enfrente Ojo, dato interesante Por ahí, ustedes me estuvieron dejando la parte de los comentarios Justamente cuando subí mi barrilete Me decían, oye, vos en México también hacen papalotes Yo me acuerdo que de chiquitos sí volábamos Pero volábamos papalotes chiquitos Justamente cuando íbamos a la escuela y todo eso Yo me acuerdo, o sea, ya hace algunos ayeres Que sí volábamos, pero eran papalotes chiquitos Nos hacían en la escuela que hiciéramos papalotes pequeñitos Pero eran unos rombos nada más Pero, así que yo diga Mira, por ejemplo, en Ciudad de México Estado de México Tenemos eventos en los cuales Hacemos papalotes de 20, 30 metros No Sin embargo, estuve investigando antes de hacer este video Y sí, hay lugares como, por ejemplo, Oaxaca Donde también hacen papalotes Y la tradición es muy parecida La idea de hacer los papalotes Es que desciendan los espíritus de los familiares Hacia donde tú te encuentras en el cementerio O el lugar en el que vuelas el papalote Pero, hasta donde yo sé No tenemos exactamente lo mismo De diseños y de alturas enormes Entonces, estaría interesante investigar ese tema Pero, por lo que sé Si quieres ver algo como esto Realmente tienes que ir a Zumpango O a Santiago Zacatepec Vamos a continuar Van a encontrar toda la montonazón Hay un pequeño muestra vía En la parte de atrás Donde ustedes pueden acceder Ya que si vienen, como les digo De la parte de enfrente Van a encontrar demasiada gente Y pues ahorita aquí las personas están reunidas Para apreciar la elevación O el levantamiento No sé cómo decirlo De estos barriletes Los diferentes grupos de barrileteros Se preparan para exponer sus creaciones Los diseños son únicos e impresionantes Este grupo de guapas jovencitas Visten sus mejores galas Para también exponer el diseño Que desde hace meses Han preparado para este día Recordemos que los barriletes gigantes Únicamente son de exposición Por lo cual estos no pueden volarse Sí, claro No, son muy pesados Uy, mira Ese es una Catrina ¿No? Oigan, pero Los hacen en el lugar O sea, yo tengo una duda Estos ya los llevan armados O sea, ya los hicieron Con tiempo de antelación Y van llegando Cargando entre varios Y los ponen ahí O Llegan desde temprano Y los empiezan a armar ahí O sea, ¿cómo es la onda? Vean viajeros Como les decía anteriormente Esta es una de las características Que diferencia Azulpango, Zacatepec Que es de Santiago No, eso no lo he visto Son las que pusieron acá Yo creo que hasta el momento Este es el más atractivo Que está Y pues hay un montón de personas Tomándose fotografías Vean Tiene varios papalotitos Ahí en medio Mira Está alto, bro Nos encontramos por acá ¡Ah, don Josechu! ¿Qué tal? Muy bien, papayito Ahí estamos Saludos a toda la gente Que me den viaje por Guate Mucha, eso sí Piense que don Josechu Andaba buscando Una patoja bonita Aquí en Zumpango Andaba buscando Una patoja bonita Y si tiene hermanos celosos Ya Don Josechu viene preparado No, con el suegro también Qué gusto verlo por acá Don Josechu Muchas gracias 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 por su vida Ah, quiero conocer a don Josechu Me gustaría conocerlos A una de las personas Que le tengo mucho respeto En serio El siguiente año El de nosotros Va a estar por ahí, bro El siguiente año El de nosotros Va a estar por ahí Y les cumplí El año pasado Yo les dije El siguiente año Yo voy a hacer un barrilete Lo hice este año Sin querer Queriendo lo hice Y muchísimas gracias Por cierto Y vamos a los 100 mil En Facebook Y también agradecimos El diseño Trae parte de ahí Del agradecimiento Pero el siguiente año Ojalá Dios nos dé vida Y nos abra puerta Para que podamos estar por ahí En este evento Y podamos estar Pues teniendo algo que ver En este evento Bueno viajeros De aquí De Zumpango Zacatepeque Nos vamos hacia Santiago Un montón de gente Ah, Santiago Está cerca entonces Ahora sí Bienvenidos a Santiago Zacatepeque Ahí he escuchado Que Santiago Zacatepeque Y Zumpango Están cerca de la capital Me parece Que están por Chimaltenango O algo así Santiago Zacatepeque Es considerado Como la cuna De los barriletes gigantes Tradición que cumple 123 años de realización Y caminando Por las calles De este pueblo Notamos la alegría De su gente Para recibir A miles de visitantes El día está como Creo que es el evento Del año Nos encontramos A las chicas De variedades Melrose Quienes nos platicaron Sobre la historia De los barriletes Y el trabajo Que realizan Si tienes razón Ahí son circulares Desde la entrada Del cementerio Nos topamos Con impresionantes Barriletes Todos estos De gran tamaño Diseños que se inician A planificar Desde el mes De junio O julio Sí, mano Yo cuando empecé A hacer el mío Yo tenía ganas De hacerlo Yo ya lo había pensado Desde hace tiempo Y de hecho Le había dicho A algunos amigos Oye, me ayudas A hacerlo A la mera hora Ya no se pudo Que me ayudara Entonces lo hice yo solo Entonces dije Güey, está rápido Fui a comprar las cosas Lo empecé a armar De todo corazón Yo creo que Hasta que tú no haces Un barrilete Hasta que tú no te sientas Y te pones a hacer uno Y hacer un diseño Y pensar en tu cabeza Todo lo que quieres que lleve Hasta ese momento Vas a valorar Todo el trabajo Que lleva uno de esos Aparte del mío Es de 2 metros Estos son de 30 a 40 metros Esto es algo Realmente mis respetos En serio Buenas tardes Gracias por estar aquí Acompañándonos En esta tarde Pues aquí le presentamos Pues nuestro Hermoso barrilete El significado Es Para que no olvidemos A las personas Que se han ido Alrededor de 3 meses Nosotros elaboramos Lo que es el barrilete Desde 1900 Desde 1900 El mundo maya Y todos están invitados A poder acercarse Aquí a Santiago Zacatepeque Para poder Conocer mucho más Sobre el arte Levantar la mirada Al cielo Amigos amigos Los que Algún equipo De que haga así Los más grandes De todo el mundo No sea malo Regálenme un mensajito Por Instagram Y nos vemos de acuerdo Para hacer algo Mirar estos imponentes Barriletes Nos llena de emoción Vean viajeros Tiene banderas De varios países Por ahí faltó la de ¿Qué pasó? Esta es la de México Pero mira Tiene varias banderas Supongo que la blanco Y amarillo Es la de algún departamento Algún lugar de por ahí No voy a apreciar Pero volar un barrilete De aproximadamente Dos metros Entonces Se puede volar el mío Pero con viento Aquí no hay tanto viento Nosotros no lo logramos ver Pero aquí Sí tenemos Como que Esa vista Y es un cementerio Y es un cementerio Hasta donde veo En Zumpango Es un campo de fútbol Ahí es un cementerio Creo Pues Los amigos Barrileteros Pues hacen su exposición Y luego de esta exposición Lo que hacen Es Que Quitan todo el papel Y lo queman ¿Por qué? Porque va relacionado A también Desechar los malos espíritus Que rondan Aquí en el cementerio Dato interesante Yo había visto Había investigado un poco Sobre los papalotes antes De hecho ya les había dicho Que donde yo había visto La tradición maya Esto viene desde la tradición maya En la cual Se hacían este tipo De artefactos Los cuales Se trataba de alejar A los malos espíritus Y después se quemaban Precisamente para eso Para alejar los malos espíritus Entonces Es una tradición muy muy interesante De Santiago Zacatepeque Pero ¿Todos los queman o no? Porque me habían dicho Que Hay unas personas Que Pues son llamadas De otros lugares De Guate Para poder Exponer Estos diseños Y pues Se guardan Toda la armazón Guardan Todo el papel Y lo van a exponer Hacia el lugar Donde los inviten Y vean viajeros Que inmenso Barrilete Los habían llevado Antigua Creo que habían llevado Antigua La cejita que está acá Y vean Que gran Barrilete Y bueno viajeros Con estas Impresionantes Creaciones De nuestros amigos De Santiago Zacatepeque Nos despedimos Esto ya estuvo Mis hermanos A ver Punto número Número uno La verdad es que Si felicitar a mis hermanos Que se dedican a hacer esto No es trabajo fácil En serio que yo el año pasado Reaccioné Vi como se hacían Y lo vi desde el punto de vista De alguien De algún extranjero Que nunca los ha visto Pero posteriormente Una vez de que tú Te metes Te metes en el lugar Tal vez yo no estuve por allá No estuve en Zompango Ni en Santiago Pero si me tomé Pero si me tomé el tiempo De en mi casa Ver Hacer un diseño Tratar de hacerlo Hasta ese momento Entendí Que es muy diferente El hecho de que tú lo veas En una pantalla O de que tú lo vayas a ver Y que veas Ah está bonito Y te toma la foto Al hecho de que tú Te tomes tu tiempo De hacer uno Hasta ahí es donde tú Entiendes todo el trabajo Toda la dedicación Todo el amor Que le tienen a esta tradición Entonces es algo Que realmente Es digno de admirar Hermano Les mando un fuerte abrazo Ponganme ustedes Si han ido a estos lugares Les ha gustado Si estuvieron este año Que fue lo que más les gustó Que lo que más les ha impactado Cual es el diseño Que más les ha gustado Y que diseño les gustaría Que hiciéramos Así que les mando un fuerte abrazo Mis hermanos Recuerden que no importa Si son los papalotes Si son los barriletes Si son de 20 metros De 40 metros Si son chiquitillos Lo importante mis hermanos Es que todos Somos hermanos Y que no perdamos Nuestras tradiciones y costumbres Nos vemos para el siguiente Buena vida Chao